La Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones calificó de alarmante las cifras de cibercrimen registradas en el ámbito corporativo en el primer semestre del 2021, pues según la Fiscalía General de la Nación, entre enero y mayo del 2021 se registraron 20.502 noticias criminales en el ecosistema de ciberseguridad frente a 5.107 del mismo periodo del 2020, lo que reflejó un aumento del 36% en los casos. El Centro Cibernético Policial continúa desarrollando actividades de prevención, de investigación criminal y relacionamiento estratégico para reducir y controlar los delitos informáticos. La Policía Nacional registra hoy 187 capturas por estos delitos, 39 de ellos por abuso sexual con el uso de la Internet. También en materia de prevención es importante el bloqueo de las páginas que utilizan pornografía infantil, 10.517, y aquellas que no están autorizadas para juegos 891. Hoy nuestro CAI virtual ha conocido más de 9.000 incidentes durante el año que dan cuenta de las modalidades y las actividades que están registrando los delincuentes informáticos para hacernos víctimas de estafas. Recordamos a la ciudadanía tomar las medidas de seguridad, cerciorarse de los mensajes que están recibiendo por mensajería instantánea de personas desconocidas o números desconocidos.